Señora Samet. Gulperi, te liberaron. ¡Qué bueno! Bienvenida. Siéntate. Sí, tuve que salir. Pero arrestaron a mi hijo. Él la compró. Le hizo caso a su tío. Ay, no puede ser. Él solo está un poco confundido. Pero sé que es inocente. Sé que va a decir que siempre acudó a usted. Y tiene razón. Pero es que no tengo a nadie más. Necesito una fuerte cantidad de dinero para pagar la fianza de mi hijo. ¿Cuánto necesitas? 150 mil. Pero trabajaré sin descanso y se los pagaré. Está bien, está bien. Lo sé, lo sé. Ese no es el problema. Acabo de pagar impuestos. No tengo tanto dinero pero ni aquí ni en el banco. No puedo. El banco sí lo tiene. Yo puedo ser tu aval. ¿Lo dice en serio? No sé cómo agradecerle, señora Samet. ¿Cómo podré pagarle? Gracias. Muchas gracias, señora Samet. Gulperi desearía poder hacer más. Desearía tener el poder para ayudarte. Sé que estás luchando sola, Gulperi. Llora, llora, Gulperi. Hasta las rocas se hacen añicos. Desahógate. Hablé con la señora Samet y me dijo que sería mi aval si pido un préstamo. Me envió al banco con el que ella trabaja. Qué buena noticia. Felicidades. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuándo puedo ver a Hassan? Es decir, ¿cuándo se puede programar la visita? ¿Qué pasa? Mañana. Las coincidencias por vivir en el mismo vecindario. Sabía que me preguntarías eso. Por eso lo investigué. Mañana podrás verlo. Espero que sea la última vez que lo veo ahí dentro. Estoy seguro que así será. Con una mamá tan fuerte como tú lo eres, no se quedará mucho tiempo ahí. Esto es con tu ayuda. Sería más difícil sin ti. Iré al banco mañana a primera hora. Después iré por los niños y luego con Hassan. Excelente. Muy bien. Muy bien. Tengo que irme. Está bien. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Mamá, ¿tranjiste a mi hermano? No, pero no te preocupes. Lo haré, hijo mío. ¿Tienes hambre? Vamos a preparar la cena. ¿Limpiaron toda la casa? Era un desastre todo esto. Y cociné para no morir de hambre. No para complacerte. No importa. Lo hiciste. Es suficiente. Ven, hijo. No, no, déjalo. Yo lo haré. Debes estar cansada. Ay, huele muy bien. Mi hija es una niña tan hábil. Hiciste tantas cosas en dos horas. Te lo agradezco mucho. Ayudaste a tu hermana, amor. Yo voy a dar el dinero y Hassan saldrá libre. Bien. Todo suena excelente. Pero, ¿qué pasará con mi hijo? Paga todo el dinero que se necesita y saca a mi nieto también. Vaya, qué inteligente eres. ¿Por qué no lo había pensado antes? Resulta que eres brillante, pero no lo sabía. Ya lo intentamos. El juez no lo permitirá. Buen provecho. ¿Qué pasa? ¿A dónde crees tú que vas, Fatma? Perdí el apetito. Y, además de eso, no puedo comer lo que ella prepara. Mira, arruinó la carne. ¿Y? Y, si nos vamos a quedar aquí, deja que Songgul y Hacer vengan. Necesito paciencia, paciencia. A ver, mujer. Ya te dije, es cuestión de tiempo para que regresen. Cuando suceda, regresaremos a Tashin Han. Y sigues pidiendo que vengan Songgul y Hacer. Parece que no lo entiendes. No nos quedaremos aquí. Nos iremos. Dame algo de esa carne. A mi hermano no le gustaría. Diría que no pica. Mañana visitaremos a Hassan. ¿Lo traerías de regreso? Bueno, eso espero. Si no es mañana, seré el día siguiente. Iré al banco en la mañana y después vendré por ustedes. Antes hay que ir a verlo. ¿El banco te importa más? Por supuesto, hija. Es para Hassan. El juez dijo que si pagamos la fianza lo liberarán. Pediré un préstamo y lo sacaré de ahí. Cuanto antes vaya, antes comenzarán el procedimiento. ¡Suscríbete! Pediré un préstamo y lo sacaré de ahí. Pediré. 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 Hola, abuelo. Dime, mi nieta preciosa. Ella va a ir al banco mañana. Dijo que pediría un préstamo para sacar a mi hermana. ¿Lo que tiene que hacer? Escucha, si no puede conseguir el dinero, deberías dárselo tú. ¿Vas a decirme qué es lo que tengo que hacer? Abuelo, no sabes cómo es Hassan. No podrá salir de ahí vivo. Págalo tú. ¿No te importa lo que le pase? No lo haré. Solo yo sé las razones. Te lo tengo que explicar. Ahora cuelga, pero mantente alerta. Solo eso de ti espero. Abogado, la llamé tres veces. ¿Por qué no contesta? No lo escuché. Estaba haciendo ejercicio. Bien, como sea. Gulperi va a pedir un préstamo. Haga una cita con la persona con quien trabaja para hablar con ella. Haré que despidan a Gulperi. Para que entonces no le presten nada. ¿Te arreglaste? Kader me dijo que lo hiciera. Para que mi esposo me vea bonita. ¿Mamá? Ay, apúrense. Mamá, llegaremos tarde. Date prisa. Al menos es puntual. Al menos lo es. En este auto no. El que estaba atrás. ¿Qué pasa? ¿A dónde irás? No me necesitan. Vayan ustedes. Tengo cosas que hacer. ¿Qué puede ser más importante que ver a tu hijo? Mi plan, eso. Es importante. Mi plan contra Gulperi. ¿Te parece bien? Está bien. No te enfades. Entendí. Mira eso. Suban, chicas. El trabajo termina. Ay, ya cállate. La comida termina. La batería termina. Pero las preguntas de Fadda nunca terminan. ¡Túmbrate! Vamos, abogado. Vamos. ¿Cómo se atreve a venir a verme con esa oferta? Gulperi es una mujer que está tratando de cuidar a sus hijos. ¿No le da vergüenza tratar de fastidiar a una pobre mujer que solo intenta seguir sobreviviendo? Me malentendió, señora Asameth. Escuche, se lo deletrearé para que me entienda. Gulperi lanzó al mar unos magníficos peces que yo tenía. Es decir, mis nietos. Y estoy intentando salvarlos de que ella los convierta en carnada. Es mi responsabilidad. Si trata de detenerme, el lodo la ensuciará a usted también. Mire, señor Jakub. Creo que usted no me ha entendido. Tome sus dulces analogías ahora. Todas sus amenazas. Y también a su abogado. Y salga inmediatamente. No echaré a Gulperi. Mire, cuando no puedo explicar algo con palabras, entonces mi costumbre es decirlo de otra manera. Señora Asameth. Comuníqueme con el dueño de esta tienda ahora. O compro la tienda, o el banco. Gulperi recibirá el préstamo cuando haya dos domingos juntos. Señor Jakub, la tienda está en una de las calles más comerciales de Estambul. Solo tenemos dos días. Usted solo encuentra al dueño y yo me ocuparé del resto. Me levantaba temprano. No apartaba los ojos de la puerta. Pero nunca los trajo. Ni me dijo nada sobre ustedes. ¡Hazam! Hijo mío. Despacio. Me romperás el cuello. ¿Qué te sucedió? ¿Kan? ¿Estás aquí también? Pequeño. ¿Qué pasa? ¿No me has extrañado? ¿Seguimos mal? Hijo, ¿cómo te lastimaste? ¿Te golpearon, Hazam? No, Khan. Me caí. Me resbalé. No, mientas. Se ve que te peleaste. Bedrille. Ahora no. ¿Quién fue el que te lastimó? Dime quién fue el que te lastimó. ¿Qué vas a hacer? ¿Les jalarás las orejas? Hazam, no hables con nadie, por favor. No te metas con nadie. Y no trates de hacer justicia. O entonces será peor. No lo hagas si nos quieres, hermano. Bedrille. Mira, estoy aquí. Yo estoy bien. No pasará nada, tranquila. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya estás feliz? Ya nos separaron. ¿Sigues pensando en eso? Todos cometemos errores, mi amor. Toma. Toma. ¿Tú la sacaste del río para mí? ¿Sí lo recuerdas? Tómala. Guárdala. Cuando estés triste o preocupado, sosténla muy fuerte, como solíamos tomarnos de las manos. Y así tal vez no te vuelvas a equivocar más. Está bien. Lo estoy haciendo. Ya lo voy a guardar. Te juro que te sacaré de aquí en cuanto pueda. ¿Cómo lo harás? El juez ya decidió que puede salir bajo fianza. Pagaré lo que sea. ¿Tienes el dinero? Pediré un préstamo en el banco. Ya lo solicité, no te preocupes. ¿Qué banco te prestará dinero? Pídeselo al abuelo. No puedo hacerlo. Las condiciones de tu abuelo son peores que las del banco. Te está convirtiendo en una negociación. ¿Cómo? ¿Qué quiere? Hijo, no te preocupes. Yo voy a sacarte de aquí. Si es por ti. Ojalá salga antes de morir. En fin. Deben irse. Tengo trabajo. Dile al abuelo que venga a verme hoy, mi león. Ven aquí. No te dejaré aquí, hijo. Iremos a casa cuanto antes, ¿está bien? Vamos. Bienvenido, señor Yacub. Encontré al hijo del dueño, por fortuna, y él aceptó vernos, pero la verdad no parece muy convencido de venderle la tienda. Tal vez usted quiera hablar con él. Mire, abogado, observe. Aprenda cómo se hacen los negocios. No sé cómo poder describirle a mi padre. Es decir, es algo anticuado. No venderá sus propiedades. Hay una primera vez para todo. No para mi padre. Mire, mi padre es de Albania. Lleva la terquedad en la sangre. Será difícil convencerlo. Entonces tú debes convencerte antes. Escucha, hay otra tienda al lado de la tuya, del mismo tamaño. Está a la venta. Piden 10 millones. ¿Cómo lo sabe? Yo les doy 11 millones. Pueden comprar la tienda de al lado y quedarse con un millón. ¿Eh? Ahora díselo a tu padre. Si es de la vieja escuela, entonces sabe negociar. Pero mi oferta dura un día. Mañana estaré retirando la oferta. Cheng sigue informando desde la enfermería. Amenazó que va a acabar con el guardia. ¿Pero solo tiene una navaja? Aquí es más importante que el agua. Quien la tiene es el líder. Pero podemos conseguir una. Más bien, tú puedes hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Estamos castigados todos, pero te van a hacer elegir. Elige el taller de barbería. Si nos fortalecemos, Cheng se debilitará. Y ya no molestará a nadie. Tampoco a Umel. Hassan, tienes visitas. Es tu abuelo. Al fin. Oye, Hassan, veo que estás bien. Las cosas están acaloradas acá adentro. Espero que no hayas enviado al otro chico al hospital. Pedrille me dijo que me estabas esperando. No tenía tiempo libre. Pero pude llegar antes que terminaran las visitas. Entonces tus hermanos estuvieron aquí, ¿eh? Ajá. Aquí estuvieron. La anesia de tu madre te dijo que no aceptó el dinero. Yo le dije, el chico no estará ahí ni dos horas. Podemos pagar ahora mismo. Pero no. Insistió en pagar ella. Aunque no sé cómo podría. Ella solo habla. Pero en dos días, ella irá de rodillas para suplicarme. Pagaré el dinero y tú saldrás. Te digo dos días, porque eso lo sé. Le bloqueé cualquier camino. Ya me hice cargo de eso. ¿Cómo lo hace siempre? Sí. ¿Cómo lo hago siempre? ¿Por qué estás triste? Es una buena noticia. Hazán, ¿qué ocurre? El abogado... Cader. Vino ayer y me dijo algunas cosas. Nos mentiste, abuelo, ¿no es verdad? El tío... El tío abusó de Gulperi, ¿sí o no? ¿De qué hablas? No es verdad. La gente habla sin saber. Lo dijo el abogado. Que Gulperi... lo apuñaló para proteger su honor. Por eso lo hizo. Respóndeme, abuelo. ¿Por eso quería casarse con ella? ¿La ha deseado siempre? Hazán, me llamaste para pedirme cuentas. ¿Por qué ese idiota te dijo mentiras? ¿Compraste al abogado que ella contrató? ¿La golpeaste? ¿Y la obligaste a irse de Tashin Khan? Respóndeme, abuelo. Todo este tiempo nos has dicho mentiras. La arrancaste de nuestros corazones. Nos sembraste la semilla del odio. Ahora dime. ¿Quién nos miente? ¿Quién dice la verdad? Responde. No te diré una palabra. ¡Qué vergüenza atacar a quien te alimentó! No te mimamos para que nos cuestiones. ¡Respétame! No puedes cuestionar ninguna de mis acciones. No te digo nada. Tengo que cuestionar ninguna de mis acciones. ¡Tengo que cuestionar! No! No te diger. ¡Tengo que cuestionar! Gracias por ver el video.